Para mí es un placer poder dirígeme a ustedes en el día de hoy y continuar con un poco del tema del que ya hemos estado hablando, que es la inteligencia artificial. Yo voy a hablar un poco más enfocado al estado de la enseñanza, de la educación, de la inteligencia artificial en medicina. Para empezar, yo les quisiera preguntarles a todos los que nos acompañan desde el Zoom y desde YouTube, si alguna vez les ha pasado esta situación en la cual ustedes van hacia un lugar a realizar alguna gestión, algún trámite, y se olvidaron tal vez de traer algún requisito importante, como la cédula, la papeleta de votación, etc. Pongan sí o no en el chat, por favor. Sí. Sí, bueno, es una situación con la que muchos de nosotros nos podemos ver identificados. Y es algo molestoso porque para variar por nuestra idiosincrasia ecuatoriana llegamos con las justas y no vamos a alcanzar a volver a la casa, traer este requisito importante, volver al sitio y cumplir con la tarea para la que estuvimos ahí. Por lo que vamos a tener que volver a agendar una nueva cita, volver a sacar permiso en la universidad, en el trabajo, etc. Es una situación engorrosa y molestosa. Tal vez alguno de los oyentes ahora tal vez ha tenido la oportunidad de leer un poco acerca de este tema, de la inteligencia artificial y la medicina, y probablemente se encontraron con frases como esta. Que ahora es aceptado que la inteligencia artificial tendrá un profundo impacto en el futuro de la práctica de la medicina. O que estamos al borde de una revolución de inteligencia artificial en medicina. O también que los médicos de mañana deben poseer los medios para emplear las herramientas digitales, incluyendo la inteligencia artificial. A manera de una corta recapitulación, quiero comentarles un poco sobre lo que ya hablaron mis compañeros, que las herramientas que se pueden usar de inteligencia artificial en la medicina, las podemos dividir en dos grandes grupos, que son las virtuales y las físicas. Las herramientas virtuales incluyen aplicaciones como sistemas electrónicos de registro de salud, como los que tenemos en los smartwatch, hasta complejas guías de redes neurales basadas en redes neurales para escoger un tratamiento, por ejemplo, como nos comentaba Daniel anteriormente. Un tipo de herramienta virtual se conoce como deep learning o aprendizaje profundo basado en reconocimiento de patrones. Esta tecnología implica enseñar a una computadora, mediante algoritmos repetitivos, a reconocer grupos de rasgos, características, formas, colores, síntomas, con el fin de que la computadora por sí sola aprenda a distinguir algo en específico. Un ejemplo de esto es el proyecto del cerebro artificial que fue lanzado por Google en el año 2012, en el que se entrenó a un sistema administrándole aproximadamente unos 10 millones de videos para que aprenda a reconocer gatos. Lo que se encontró es que luego de tres días de entrenamiento de la computadora, esta pudo reconocer gatos con un 75% de precisión. Y de manera interesante también, a medida que se le permitió a la computadora revisar más y más videos e imágenes, esta precisión fue subiendo. Basados en este mismo principio, podríamos entrenar a una computadora y le podríamos administrar millones de imágenes radiológicas, pero ya no para que aprenda a reconocer gatos, sino tal vez para que aprenda a diferenciar patologías. Por otro lado, tenemos las herramientas físicas de la inteligencia artificial, que como ya lo han mencionado mis compañeros, tienen que ver con robots que pueden asistir en cirugías, con prótesis inteligentes, entre otros usos. La imagen que les presento aquí es el sistema quirúrgico robótico conocido como Da Vinci. En esta imagen podemos ver estos brazos robóticos que van a mimetizar los movimientos de la mano del cirujano, ese que se coloque aquí. Y mediante este monitor, el cirujano va a poder tener una visión 3D del campo quirúrgico e incluso magnificar las imágenes. Y este sistema combinado le va a permitir realizar incisiones muy pequeñas con una gran precisión. Y este sistema ha revolucionado y está revolucionando el campo quirúrgico, especialmente en el campo de la ginecología y la urología. Sin embargo, pese a que existe un gran interés académico sobre el desarrollo de estas nuevas tecnologías, es que también se ha visto una gran inversión por parte de diferentes sectores productivos, la integración de la inteligencia artificial en la práctica clínica aún está en una fase naciente. Pero más inmaduro está aún la incorporación de la enseñanza como tal en las facultades de medicina sobre la inteligencia artificial. Podemos decir que actualmente hay una falta de educación sobre inteligencia artificial en las facultades de medicina alrededor de todo el mundo. Esta es una situación que podemos evidenciar en países como Canadá, Reino Unido, Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea. Esto solo por mencionar algunos de los países en los que se ha hecho investigación ya sobre este tema. Debido a esta situación, mucho de lo que los estudiantes de medicina y, bueno, el público en general también conocen o saben acerca de la inteligencia artificial, muchas veces proviene de medios de comunicación en masa como películas, redes sociales, en los cuales muchas veces la información puede estar exagerada y por tanto puede no ser muy confiable. Esto es lo que está creando un impacto negativo de la inteligencia artificial hacia ciertas especialidades, por nombrar una es la radiología. Sin contado que muchos estudiantes alrededor del mundo están desistiendo de seguir especialidades como radiología debido al hecho de que se sienten amenazados de que estas tecnologías en el futuro puedan reemplazarlos y ellos puedan desemplegarlos. Es importante en este punto recalcar que esto está muy lejos de ser verdad. Como ya lo han mencionado mis dos compañeros que han hablado sobre inteligencia artificial, estas son herramientas que no deben ser consideradas como amenazas para los profesionales de la salud, sino todo lo contrario. Son herramientas con las que pueden potenciar nuestras habilidades, pueden mejorar los tratamientos o la elección de tratamientos y en última instancia pueden mejorar el cuidado del paciente. Ahora, ¿cuál es el nivel de experticia que deben alcanzar los estudiantes de medicina respecto a la inteligencia artificial? ¿Con qué nivel de profundidad se les debe enseñar y en sí qué es lo que deben ellos aprender? La pregunta puede sonar compleja, pero la respuesta es bastante sencilla. Deben entender la inteligencia artificial de la misma forma que entienden cualquier otra herramienta tecnológica que pueda tener un impacto en las decisiones clínicas. Por ejemplo, a la izquierda tenemos un corte sagital de una resonancia magnética de cabeza. Los médicos pueden hacer uso de este tipo de imágenes sin entender a que ha habilitado con gran profundidad cómo es que funciona el spin de partículas o cómo se generan los campos magnéticos. Y pese a ello, los médicos pueden tomar decisiones drásticas que pueden impactar de manera radical la vida de los pacientes. Un ejemplo más cotidiano puede ser el conducir un vehículo. En la imagen de la derecha podemos ver lo que generalmente podemos encontrar debajo del capó de un vehículo. ¿Y qué quiero decir con esto? Es posible que nosotros podamos conducir un vehículo de manera apropiada, prolija, siguiendo las leyes de tránsito o incluso cuidando del vehículo, sin la necesidad de saber exactamente cómo es que funcionan cada una de estas piezas. Cómo es que funciona un motor de combustión interna o el componente eléctrico del vehículo. De hecho, quisiera saber qué opinan ustedes. Si no estoy solo en esto, pongan sí o no en el chat. Si también pueden conducir un vehículo y muchas veces no entienden ni el 20% de lo que vemos aquí. Pongan sí o no en el chat. Sí. Sí, entonces es una situación con la que muchos nos podemos ver identificados. Y es posible, es posible conducir un vehículo sin saber a calidad cómo es que funciona todo. ¿No es cierto? Ahora, antes de empezar a enseñar a los estudiantes de medicina sobre inteligencia artificial, debemos seleccionar un conjunto de objetivos que brinden el mayor beneficio para los estudiantes. Y esta enseñanza debe estar enfocada, como ya lo mencioné, no en que los estudiantes aprendan a profundidad la ciencia computacional detrás de los algoritmos de la inteligencia artificial, sino más bien, cómo es que pueden usar estas herramientas en la práctica clínica y aprendiendo a reconocer dónde están las fortalezas y las limitaciones. Continuando con esto, podemos establecer que la educación de la inteligencia artificial en la medicina puede centrarse alrededor de tres objetivos principales, que de hecho no solo aplican para la inteligencia artificial, sino para cualquier otra herramienta tecnológica. Y es que los estudiantes deben aprender cómo usar, cómo interpretar y cómo explicar la inteligencia artificial. El cómo usar la inteligencia artificial se refiere a identificar cuándo una u otra tecnología es aplicable o es apropiada para un escenario clínico específico. También implica reconocer qué datos necesito yo para obtener resultados significativos. El segundo objetivo se refiere a que los estudiantes deben saber cómo interpretar, cómo entender los resultados de la inteligencia artificial con un grado suficiente, con un grado razonable de exactitud, que nos permita identificar probables fuentes de error, de sesgo, o también cuándo los resultados pueden no tener aplicabilidad clínica. El tercer objetivo se refiere a que los estudiantes deben también adquirir la capacidad de poder explicar y transmitir los resultados y los procesos detrás de estos resultados de una manera tal que otras personas, incluyendo los pacientes u otros colegas médicos, también puedan entender estos resultados. El uso de la inteligencia artificial también puede presentar ciertos desafíos y los estudiantes de medicina deben estar conscientes de que ellos existen y cómo lidiar con ello. Por ejemplo, existe la preocupación sobre el impacto que la inteligencia artificial puede tener sobre la equidad en la salud. ¿A qué me refiero con esto? Como ya nos mencionó Dani y el doctor León también, algunas tecnologías de inteligencia artificial usan algoritmos que están basados en unas grandes bases de datos a las cuales les puede faltar representación de las minorías. Por esta razón es que el uso de una decisión clínica basada en estas tecnologías probablemente pueda no ser la más apropiada para ciertos grupos étnicos. A la vez también puede existir la preocupación sobre la seguridad y la privacidad de los datos del paciente. Estos desafíos también nos orientan a que como profesionales de la salud o futuros profesionales de la salud, debemos abogar por el desarrollo de tecnologías o sistemas que sean equitativos y que también sean lo suficientemente seguros y puedan proteger los datos y la privacidad de los pacientes. Para hablar de los beneficios, quería comentarles que existe un patrón que se ha encontrado en múltiples estudios y es que mientras menos saben los estudiantes de medicina sobre la inteligencia artificial, mayor es la ansiedad, la preocupación, el miedo de estas nuevas tecnologías. Como les había comentado ya sobre radiología y esto aplica a otras especialidades también como biometrología. Muchos estudiantes debido a la desinformación pueden optar por no seguir estas carreras. En base a ello, una correcta información, una correcta educación sobre inteligencia artificial en medicina podría ayudar a contrarrestar la desinformación actual que existe y de esta manera disminuir el impacto negativo que la inteligencia artificial pueda tener sobre ciertas especialidades. Esto es algo que se va a volver cada vez más importante conforme se desarrollen nuevas tecnologías y conforme más especialidades integren estas nuevas tecnologías en sus especialidades. A la vez, una correcta educación sobre inteligencia artificial podría abrir un nuevo campo de oportunidades, especialmente para los estudiantes que están interesados en este área de fusión entre las ciencias computacionales y la medicina. También, con una correcta educación, no solo vamos a poder ser capaces de usar estas herramientas, sino también vamos a poder ser partes de la innovación. Vamos a poder tener una voz sobre cómo estas herramientas deben usarse en medicina y también aportar nuevas ideas sobre cómo otras tecnologías pueden incorporarse en la práctica clínica. Para ilustrar la que yo considero es la principal consecuencia negativa de no aprender inteligencia artificial, he puesto aquí varias imágenes. A la izquierda tenemos al doctor René Laennec auscultando los pulmones de este paciente con su invención, que fue el primer estetoscopio, el cual consistió en un cilindro de madera rústico de aproximadamente unos 30 centímetros, que ciertamente constituyó una mejora a tener que apoyar el oído para poder auscultar a los pacientes. Por otro lado, tenemos acá estetoscopios más modernos. Arriba tenemos un estetoscopio normal, tradicional, con su cantana y su diafragma, que ciertamente cumple con el objetivo del primer estetoscopio, pero lo hace con una mayor sensibilidad. Y abajo tenemos un estetoscopio ya mucho más moderno, es un estetoscopio electrónico, el cual tiene mayor sensibilidad que todos estos, y incluye funciones como poder modular los volúmenes, el volumen de lo que escuchamos. Es decir, puede disminuir el volumen de sonidos que pueden ser molestos para la persona que está oscultando, o incluso subir el volumen de los sonidos que puedan estar muy disminuidos, lo cual puede incrementar mucho la sensibilidad de este dispositivo. Y es lo que quiero decir con esto. ¿Por qué quedarnos con cosas que sabemos, que nos han enseñado tradicionalmente, cuando podemos optar por nuevas herramientas que nos pueden brindar más facilidad y pueden ampliar nuestras habilidades como profesionales de la salud? Y es que la medicina es una ciencia que está en constante cambio y adaptación conforme se hacen nuevos descubrimientos o se desarrollan nuevas tecnologías, con el único fin de brindar la mejor atención posible al paciente. ¿Por qué entonces la inteligencia artificial sería la excepción? Si no aprendemos inteligencia artificial, no vamos a poder entender estas tecnologías, no vamos a poder usarlas en el futuro, pero ojo, pueden haber personas que sí cuenten en el futuro con estas habilidades, y en ese caso nosotros vamos a estar en una desventaja global. Y ahora, ¿qué les parece si podemos ser todos parte, tal vez, de uno de los primeros estudios informales sobre qué es lo que opinan las personas sobre este tema, sobre la inteligencia artificial y su enseñanza a estudiantes de medicina? Entonces, por favor, quiero pedirles, por favor, su opinión. Bueno, pueden entrar con las cámaras de sus celulares, pueden enfocar este código QR, y se les va a dirigir a una página con esta pregunta. ¿Se puede enseñar sobre inteligencia artificial a los estudiantes de medicina? Y les van a aparecer dos opciones, sí o no, y tienen que aplastar enviar. Alternativamente, si no les funciona ese método, pueden entrar a esta página web, www.menti.com, e ingresar este código, 4072806. Entonces, mientras ustedes hacen eso, yo voy a dirigirme a la página en donde podemos ver los resultados en tiempo real. Los que todavía no ingresan pueden hacerlo con este código QR. O acá arriba está el código también, en la página web. Bueno, siguen llegando cada vez más respuestas, pero podemos ver que es un sí contundente. No les voy a mentir, es un resultado que sí me alegra, pues puede representar que las charlas de mis compañeros, y la mía incluida, sobre inteligencia artificial, tal vez hemos logrado poder transmitirles la importancia que tiene la inteligencia artificial y la importancia de enseñar inteligencia artificial a los estudiantes de medicina, a los futuros profesionales de la salud. Es algo que debemos empezar ya a considerar desde ahora. Volviendo con esta presentación, ya para concluir, quiero comentarles que la inteligencia artificial tiene el gran potencial de revolucionar la práctica médica. Sin embargo, pese a esto, se ve que todavía hay una falta de educación sobre inteligencia artificial en las facultades de medicina. En cuanto a qué es lo que se les debería enseñar, el enfoque no debe ser en que entiendan a profundidad estas ciencias complejas, sino más bien deben aprender cómo usar, cómo interpretar y cómo explicar. En cuanto a los beneficios, como les comenté, vamos a ganar, vamos a potenciar nuestras habilidades médicas, vamos a poder abrir un nuevo campo de oportunidades, entre otros muchos beneficios. Y una consecuencia negativa es que podemos quedar relegados en el futuro por no poder usar estas nuevas tecnologías. Y no estaríamos cumpliendo con el objetivo de dar el mejor tratamiento a los pacientes. Para retomar la historia, que no se nos olvide de considerar algo importante, especialmente a los estudiantes de medicina que están escuchando, que no se nos olvide de considerar algo tan importante como la inteligencia artificial para nuestro futuro como profesionales de la salud. Si no tomamos en cuenta esta estabilidad como parte de nuestras habilidades como médicos en el futuro, vamos a estar cumpliendo con uno de los principales objetivos que tiene la medicina, que es ofrecer el mejor tratamiento y el mejor cuidado para los pacientes. Y quería finalizar con esta frase, que es la inteligencia artificial no es solo el futuro, sino también ya es el presente. Gracias. Gracias.